Yo no soy el que guarda la llave de tu frente, mi responsable interno de jugar a la música, y sé corresponderte cuando vienes de noche y encuentras en mi cuerpo cansado en el aire. No subas a mi cuerpo, tratando de ver lejos. La noche no está clara, y en la ciudad se han muerto las pistolas de los ojos, de hambre y de tristeza. Yo no soy el que guarda la llave de tu frente, ni soy el alfabeto perdido de los lándanos que asola tu piel blanca con su grito de guerra. No quiero rescaparte, ni ser el que protege los frágiles secretos cuando tu voz delira. Aunque sea lo más difícil, quiero ser el delirio, quiero ser el secreto de tu frente separado.